¡SALUDOS TERRICOLAS! ¿Puedo escoger encima? ¿A dónde voy? ¡Pues nos vamos! Ok Vale ¡Joe! Estoy teniendo un pequeño concierto ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué dices, tío? ¿Vuelvo otra vez? Ok Vale, aquí estamos Eres Nodin ¡Ey! ¡Hola! Pues tengo que pedirte un favor Yo necesito que envíes esta carta A la doctora Alphys ¡Qué interesante! ¿Eh? ¿Que por qué no lo hago yo? Eh... Bueno Es algo personal Pero somos amigos Así que... Te lo pediré ¡Hondam! ¡Apesta! ¡No quiero tener que ir allí! Ya Así que aquí tienes Me has conseguido la carta de un Nodin Oh, y si la lees ¡Te mataré! Muchas gracias Eres el mejor WTF Info Único Carta escrita para La doctora Alphys Vale Ahora tengo que ir al laboratorio Bueno, espérate Papairo ¿Tú qué tienes que decirme? ¡Mondin escribe muchas cartas! Pero Nunca va con las palabras adecuadas Así que cuando va a enviarlas A ella misma Siempre se echa atrás Para poder reescribirla Por eso te lo he pedido a ti Porque no tienes criterio ¿Qué? Quédate con criterio Fuck you Bueno, no sé ni lo que es criterio Porque me quejo Vale ¿Necesitas que te lleves? ¿Montan el bote? Sí ¿Pero por qué ahora tienes una cara de gato? Ahora iremos a Hotline otra vez A la cascada no se va, ¿no? Prácticamente, ¿no? ¿What? ¡Hola! La sala que va antes de la sala de las linternas ¿Por qué me spoileo? O sea, que me lo dicen todo Aunque bueno Este capítulo como que no podría ir ahí Vuelve otra vez Vuelve otra vez Trabala Ok Vamos a guardar Por si acaso Por si la cago o algo ¿Qué? La puerta no tiene buzón Desliza la carta por debajo ¿Hazlo o no? Desliza la carta por debajo Y después tocas la puerta Oh, 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 no ¿Eso es otra carta? No quiero abrirla ¿No puedo simplemente deslizarla de vuelta? No, no, no puedo seguir haciendo esto Voy a leerla Está cerrada con fuerza, ¿no? Espera ¿Qué? ¿What? Oye, si esto es una broma Pues... ¿What the fuck? ¡Madre mía! ¿Tú has escrito esta carta? No estaba firmada Así que no tenía ni idea De quién podría... Oh, Dios Oh, no Eso es adorable Y no tenía ni idea De que escribieras de esa manera Yo no he escrito eso Yo no sé ni qué ponía También me sorprende Tras todas las cosas groseras que hice No merezco que me perdones Y mucho menos Esto Y yo no me era tan apasionada ¿Apasionada? ¿Que era una carta de amor? ¿O qué la dices? ¿Sabes qué? Vale, lo haré Es lo menos que puedo hacer para compensarte Sí, sí Salré contigo ¡Me cago en todo! ¡Ja, ja, ja! Pero, tío Que empiece la cita Pero, ¿qué cita? No quiero salir con... Con Alphys Eh, perdón Aún me estoy vistiendo Alphys no me malinterpretes ¿What? Y ese vestido ¿Qué tal estoy? Mi amiga me ayudó a elegir este vestido Tiene un buen sentido de... En fin Vamos allá Que empiece la cita Oye, espera De hecho No podemos empezar así todavía Que pare la cita Eh, primero debo darte objetos para subir tu nivel de afecto ¿Qué? Eso me interesa las posibilidades de que la cita tenga éxito ¿Verdad? En fin No te preocupes Vengo preparada Eh, eh, he estado guardando regalos de anticipación a una cita como esta Primero tengo cera para armaduras de metal ¿Yo para qué quiero eso? Eh, no creo que puedas usar esta Pero también he traído prueba de agua para tus escamas Que no tengo escamas Que no tengo piel Soy un mamífero No, lo que más no somos mamíferos Dos Eh, escamas Eh, bien ¿Y qué tal? Esto es hecho para reparar lanzas mágicas que yo Que se nota Que se nota, Alphys Que se nota, tranquila Eh, oye, olvidémonos de las objetos Empezamos la cita y ya Que empiece la cita Si, eh, salgamos Esto Eh, eh ¿Te gusta el anime? Ah, eh Ok, vale Buen tema de conversación, sí Sí, sí, es verdad Oye, a mí también No me vas a hablar de alguno que hayas visto últimamente o algo así Oye, vamos A alguna parte Pero, ¿cuál puede ser un buen lugar para ir en una cita? Ya sé Vamos al vertedero ¿Al vertedero? ¿Qué va a preparar el clip? Aquí estamos Aquí es donde Onda y yo Venimos todo el tiempo Encontramos todo tipo de cosas chulas Eh, ella es muy Eh Que ya lo sé, Alphys Oh, no Es ahora yo es ella No puedo dejar que me vea saliendo contigo Porque 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 Bueno Oh, no Aquí viene What? What? Oye, ahí estás Me He 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 dado cuenta de que Es una mala idea El que Entregues esa cosa Así que lo haré yo Dámela Oh, mierda No No la tienes No 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 También No Si Así que está Por aquí Holi Fuck Gracias Seguire buscando ¡Ostras! ¡Buah! ¡Y la música rechizada! ¡Qué mal rollo! ¡Madre mía! Bueno, creo que es obvio, ¿eh? La, eh... Quiero mucho ¡Salta a la vista! Digo, la quiero más que a otra gente Lo siento Solo pensé que... Ya sabes... Que sería divertido salir en algo así Como una cita de mentira Para hacerte sentir mejor Eres demasiado sincera, Alfis Menos mal que la carta no era mía Vaya, suena peor si lo digo así Lo siento, he vuelto a meter la pata Un daño a la persona con la que yo Realmente quiero salir Pero, es decir Está muy fuera de mi alcance ¿Cómo que? No es que tú no seas Guay Pero Undyne Es tan segura, y fuerte, y graciosa Y yo soy Un adornarie Un fraude Soy la científica real, pero... Todo lo que he hecho ha sido venir a la gente Me he contado tantas mentiras Que creo que soy... Creo que soy mucho más guay de lo que soy en realidad Y se acerca a mi Ella... Que controla la verdad sobre mi ¿Qué debería hacer? Sigue mintiendo, dile la verdad La verdad, hombre La verdad Pero si se lo digo, me altera Como lo sabes No es mejor así ¿No es mejor así? Vivir una mentira en la que ambas personas son felices O una verdad en la que... Ninguna lo es Dicen que seas tú mismo Pero a mi no me gusta quien yo misma es Prefiero ser lo que sea que haga que le caiga bien a la gente Si No, tienes razón Cada día tengo miedo Miedo de lo que pasará si la gente averigua la verdad Por cuenta propia Sufrirán por mi culpa Pero es que no puedo decirle a Undain La verdad No tengo la confianza Voy a meter la mata No puedo practicar Hagamos roleplay de ello No se que es roleplay Obvio, hagamos roleplay ¿Por qué rolapen los dos? ¿Roleplay? De hecho suena divertido Vale, ¿Quién de nosotros será Undain? Yo, que si no Ah, claro, es obvio Jeje Ejem Ejem ¿Quién de nosotros será Undain? Ejem Hola Undain ¿Cómo te va hoy? Estoy bien, eres mona Me haceslo esta vez Gracias Me lo dices mucho y yo nunca se que decir Ah, que lo dices? Hala venga Encima Pero se que lo haces platónicamente Si, porque solo somos amigas Ejem Ejem Me gustaría Ejem Hablar contigo sobre algo ¿Que ocurre Alfis? Y luego te beso Ejem ¿Que? 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 Unain nunca Eh Le devuelvo el beso Con suavidad Ya miro gentilmente a los ojos Ya miro gentilmente a los ojos Empiezo de edad Unain te amo Unain me sabe otra vez Unain Oye Hola Un segundo Tu asunto es adorable ¿A que se debe? Espera un momento ¿Estais Saliendo? No No No, no voy mal a interpretar Undain Eh, eh, si Digo, eh, no Digo Lo estábamos Pero Digo Solo estábamos haciendo roleplay Romántico de ti ¿Que? ¿Que? ¿Pero que cojones pasa aquí? Digo 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 Undain Yo He estado mintiendo ¿Que? ¿Sobre que? Sobre bueno Todo De esta pieza Alar ¿Que? ¿Que? Sobre mi historia humana Es solo ¿Que? Y las películas de historia esas Solo son Eh, anime No son reales Estaba comiendo yo un helado Alphys Joder Ya estamos con la lectura rápida Solo quería presionarte Solo quería que pensara que soy lista y guay Que no era una perdedora cerebrito Alphys Si Y Undain Yo de verdad creo que eres genial Alphys Shhh 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 What? Shhh 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 ¿Pero que cojones? Shhh Shhh ¿Pero que cojones? Es esta Pero tienes que darte cuenta La mayoría de lo que me has dicho no me importa No importa que veas dibujos para niños o leas libros de historia Para mi todo eso no es mas que un rollo de empollones De empollones Shhh Shhh Lo que me gusta de ti es Shhh Que tu pasión Shhh Eres analítica Shhh No importa lo que sea Te preocupas por ello Shhh A 100% A máximo poder Shhh Shhh Así que no tienes que mentirme No quiero que le mientas a nadie mas Shhh Alphys Quiero ayudarte a que seas feliz con quien eres Shhh Y conozco el entrenamiento que necesitas Shhh What? Shhh 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 verdad el anime es real verdad what que pregunta es esta a ver espérate espera un momento a ver a ver esta pregunta se puede analizar de dos maneras el anime si es real osea los dibujos y tal existe si pero lo que hay en ellos no parece que es verdad jajaja lo sabia espadas gigante princesas mágicas a la voy eh gracias por cuidar de alphys no he llegado a decirle lo que quería pero parece que las cosas van a mejorar para ella bueno tengo que ir a alcanzarles hasta luego adios y que hago aquí en medio what the fuck ah claro el verdadero obviamente pero como salgo de aquí ahora me voy a parte de la basura vale no puedo ostia tio ahora supuestamente tengo que volver al laboratorio y hacer otra cosa no se exactamente que y ahora que me llama ah papyrus otra vez buenas pero si es mi buen amigo quien confía en mi claro ahora habla papyrus tu amigo también mutuo así si yo hemos terminado el entrenamiento temprano muy temprano así que la he mandado a casa muy a casa eh ahora creo fuertemente y sin razón aparente que tu también deberías ir aquí a su la casa eh esto solo me da buenas vibraciones adios ahora tu me dices que vaya al laboratorio what the fuck ok llevo unos 20 minutos grabando creo que de momento voy a parar en el proximo capitulo estaré ya enfrente del laboratorio y imagino que ahora tocará lo que leí no? no se que del laboratorio laboratorio verdadero no se una cosa rara en fin eh que ojala os haya gustado el capitulo ha sido muy random la verdad no me esperaba nada de nada todo esto pero bueno ojala os haya gustado ya esta y nos vemos en el proximo chao chao